Uruguay Histórico Channel y la Sociedad Filatélica del Uruguay, con el apoyo del Correo Uruguayo y la Fundación Ladislao Mazurkiewicz, presentan... El Sello de Ayer. El siguiente sello recuerda al capitán de navío Arturo Caturli, conocido deportista náutico y playboy de los años 80. Caturli combinaba su ejercicio militar con sendas regatas por el mundo, a bordo de su velero Monigote, con el que tuvo numerosos trofeos. Pero esos trofeos también eran combinados con conquistas, y no precisamente marítimas, sino en boats y eventos de moda donde sendas señoritas disputaban la compañía de nuestro Adonis local. Fueron famosos los romances con modelos y presentadoras televisivas del momento. De sus picarescas desventuras se hacían eco frecuentemente medios de prensa y publicaciones juveniles, a cual más bella su compañía afectiva temporal. Sorprende en 1986 cuando es visto frecuentemente con Lalo Fregosi, conocido rugby. Voces allegadas hablan de una amistad incondicional, rumor que se confirma cuando son encontrados besándose apasionadamente en el club de golf. La ruptura de la polémica relación con Fregosi encuentra a Arturo Caturli en fotos de varias publicaciones verañegas, y en una soledad parcial junto a Singo, su fiel pastor alemán. Las voces morbosas y secciones humorísticas del espectáculo asociaban a Caturli con su can, como si se tratase de un temporal y efímero vínculo afectivo, lo que termina siendo falso, ya que Caturli y Singo establecen un noviazgo de ocho años. Singo se convierte en un perro abandonado más cuando Caturli rompe con él en busca de nuevos horizontes afectivos, por lo que navega en alta mar a bordo de su velero Monigote para empezar una relación con su velero Monigote, convirtiéndose así en la primera pareja barco humano de la historia del amor. Arturo Caturli y Monigote viven actualmente retirados de las cámaras y gracias a las nuevas leyes de la adopción, con un hermoso hijo adoptivo, Juan Pablo. Un hermoso kayak deportivo de fibra de vidrio. Esto fue... Ocelugion Team ¡Aaahhh! ¡Fox de buce! ¡Gracias! ¡Fox de buce! ¡Fox de buce!